Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de efemérides astronómicas. Como cada mes vamos a repasar los eventos astronómicos más importantes que podrías observar en el cielo durante el mes de marzo de 2025, desde las fases lunares hasta alineaciones planetarias y lluvias de meteoros. Te contaré que no te puedes perder y te daré consejos para fotografiar cada uno de estos eventos. Vamos allá. Y vamos como siempre en primer lugar con las fases lunares. Empezamos con un cuarto creciente el día 6 de marzo. Se trata de una fase ideal para observar y fotografiar los cráteres de la luna debido a las sombras que resaltan su relieve, especialmente en la zona del terminador lunar. Pasamos a la luna llena el 14 de marzo. La luna llena de marzo es conocida como la luna del gusano, porque en el hemisferio norte esta es la época en que el suelo empieza a descongelarse y aparecen los primeros gusanos e insectos, marcando el inicio de la primavera. Como ya sabes, la fase de luna llena no es especialmente buena para observarla, pero sí es muy interesante para componer fotografías, especialmente con teleobjetivos. Día 22 de marzo, cuarto menguante. Como el cuarto creciente es un buen momento para observar detalles en los mares lunares, cráteres y cordilleras montañosas de la luna. Y finalmente, 29 de marzo, luna nueva. Es la fase lunar más esperada por astrónomos aficionados y astrofotógrafos, porque es una fase excelente para la observación del cielo profundo, ya que la ausencia de la luna permite ver galaxias y nebulosas con mayor claridad. Pasamos ahora a revisar los principales eventos planetarios para el mes de marzo. El evento planetario más interesante del mes de marzo es el eclipse total de luna, que tendrá lugar entre el 13 y el 14 de marzo. El eclipse se verá en su totalidad desde todo el continente americano, y parcialmente desde gran parte de la península ibérica y Canarias. Los tiempos del eclipse en tiempo universal son, a las 3.57, inicio del eclipse penumbral. A las 5.09, comienzo del eclipse parcial. A las 6.26, inicio de la totalidad. A las 6.58, máximo del eclipse. A las 7.31, fin de la totalidad. A las 8.47, fin del eclipse parcial. Y a las 10, fin del eclipse penumbral. Te recuerdo que estas horas son en tiempo universal. En España, el eclipse se verá de madrugada, justo antes del amanecer, con una luna eclipsada parcialmente en tonos rojos, casi poniéndose por el horizonte. El eclipse se podrá ver a simple vista, pero es muy recomendable utilizar un telescopio o unos prismáticos para disfrutar de todos sus detalles. Revisados los eventos planetarios, pasamos a los eventos astronómicos más destacados del mes. Día 20 de marzo, equinoccio de primavera. Marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Durante el equinoccio, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta, debido a que el sol se posiciona exactamente sobre el ecuador terrestre. Este fenómeno es clave en muchas culturas y civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en Chichen Itza, el templo de Kukulkan proyecta un efecto de sombras que simula el descenso de la serpiente emplumada, un evento que aún hoy atrae a miles de visitantes. 22 y 23 de marzo. Máximo de la lluvia de meteoros de las Beta Virginidas. Esta lluvia de meteoros activa desde mediados de marzo hasta principios de abril tendrá su pico en la noche del 22 al 23 de marzo. Aunque no es una de las lluvias de meteoros más intensas del año. Puede ofrecer unos 5 meteoros por hora en cielos oscuros. Pero se espera que algunos de estos meteoros sean bastante brillantes, lo que la convierte en una oportunidad interesante para la observación y la astrofotografía. El radiante se encuentra en la constelación de Virgo, por lo que es recomendable mirar hacia el este después de la medianoche para maximizar las posibilidades de avistamiento. El 30 de marzo tenemos el cambio de horario de invierno a verano en España. En la madrugada del domingo 30 de marzo los relojes se adelantarán una hora, desde las 2 a las 3. Este cambio se realiza para aprovechar supuestamente mejor la luz solar y reducir el consumo energético, según nos dicen. Aunque sigue siendo un tema de debate en la Unión Europea. Pero para los astrónomos y astrofotógrafos este ajuste implica que la oscuridad llegará más tarde, por lo que es recomendable planificar las sesiones de observación teniendo en cuenta este cambio. Y como siempre finalizamos este vídeo de efemérides con algunos consejos para que puedas fotografiar los eventos más destacados del mes. La luna nueva. Si buscas fotografiar la vía láctea es el mejor momento. Encuentra un lugar alejado de la contaminación lumínica y usa una lente gran angular con apertura amplia. Además, la luna nueva, como ya sabes, también es el mejor momento para observación astronómica de cielo profundo y para astrofotografía de cielo profundo. Para fotografiar el eclipse de luna te recomiendo utilizar un telescopio o teleobjetivo y aplicar técnica multiexposición o HDR durante la fase de totalidad. De esta manera podrás capturar todo el rango dinámico del eclipse y su color rojizo sobre un fondo de estrellas. Si lo fotografías desde España aprovecha la puesta de luna para hacer coincidir esta luna eclipsada con algún elemento del paisaje. Puede ser un auténtico fotón. Para capturarla dentro de un paisaje busca un horizonte despejado y no olvides utilizar una distancia focal larga. Utiliza programas de planificación como Photopills o Planet para que te queden fotos espectaculares. Para la lluvia de meteoros de las beta virginidas coloca tu cámara sobre un trípode, conecta un intervalómetro y dispara con exposiciones entre 20 y 30 segundos para maximizar la captura de meteoros. No solamente conseguirás fotografías como esta sino que además podrás componer un timelapse con el resultado de tus imágenes. Como ves marzo nos trae un mes cargado de eventos astronómicos increíbles. Recuerda planificar tus sesiones de observación y fotografía con anticipación para aprovechar al máximo cada fenómeno. Si quieres aprender más sobre astrofotografía y procesado astrofotográfico te invito a visitar nuestra escuela online Astro Academy donde encontrarás cursos detallados para mejorar tus habilidades y capturar el cielo nocturno como un profesional. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos de Astro Academy. Nos vemos bajo las estrellas.